Armin contra Eren, Armin Tibur Una de las cosas que los fans tienen en mente debido a una información un tanto difícil de verificar como que por ejemplo Armin y Eren no serán amigos al final del manga de Shingeki no Kyojin Este mito junto con el que Isayama matará a todos en el final de la serie siempre han estado presentes entre los fanáticos de la serie y muchas veces es porque no se traducen bien las entrevistas y queda esta información que comienza a circular por diversos medios y es que es algo normal no hay una fuente oficial en inglés que traduzca todas las entrevistas que Hajime Isayama proporciona a medios japoneses lo que te quiero decir es que no es culpa de nadie en este video analizaremos la posibilidad de que Armin Arlet tenga la sangre Tibur la sangre del martillo de guerra quiero mandar un especial saludo a Rep que administra la cuenta de Attack on Fans en Twitter cuenta que recomiendo mucho seguir para estar al tanto de la información que se publica quiero avisar que si llegamos a 4000 likes subiré una carpeta en Mega con las canciones utilizadas en este video comenzamos un mito que ha tomado mucha fuerza con respecto a la serie se dio a raíz de la publicación del capítulo 97 del manga de Shingeki no Kyojin en el cual se nos reveló por fin el físico del usuario del titán martillo de guerra el cual según la traducción oficial publicada por Crunchyroll se llama Willy Tiber no Billy como comenzó a circular en las primeras traducciones Willy podría ser referencia a un hombre divinitivo como William o Wilbert cuando vimos el físico de Willy Tiber realmente muchos fans pudieron encontrarle un gran parecido con Armin Arlet y realmente podría tener sentido dado a que en el mismo capítulo vimos la nueva apariencia de nuestro protagonista Eren Jaeger el cual se nota más maduro claro Willy y Armin de ninguna manera pueden ser la misma persona pero llamó demasiado la atención avivando las teorías de que Armin podría tener una sangre diferente corriendo por sus venas en este caso sangre Tiber y por primera vez me hizo sentido una hipótesis así para ser honesto siempre me pareció algo tonto y rebuscado que Armin tuviese sangre Raze pero repito esta teoría me hizo mucho sentido debido a que comenzaron a circular imágenes que resaltaban el gran parecido físico de Armin Arlet y Willy Tiber así como imágenes haciendo esta misma comparativa con la madre de Armin la cual casualmente fue revelada durante el mes pasado así que las piezas por fin parecían estar encajando dando como resultado que alguien de la familia real Tiber estuvo entre los miles de ordianos que escaparon a la isla paraíso siguiendo el sueño del rey Fritz número 145 que en el supuesto de que Armin tuviese sangre Tiber no le hubiese dado derecho a nada con respecto a la verdadera familia real de los Tiber la que es reconocida en el continente de Mare solo alimentaba que en el supuesto de que tuviese sangre real algo pasaría con Armin al heredar un poder titánico algo especial emergería en él ya que como se ha dado a entender no sabremos nada de Armin, Mikasa, Levi o Hanji en algún tiempo considerable de la serie y con algo especial con respecto a Armin no me refiero estrictamente a ver los recuerdos de Bertrand Hoover y ponerse en contra de Eren por estos mismos recuerdos o memorias debido a que a pesar de que el usuario puede ver información y memorias considerables de su antecesor estas memorias no suelen influir mucho en la personalidad del nuevo usuario por ejemplo, Ymir adquirió parte de las memorias de Marcel pero estas solo influyeron en la información que tenía y en las decisiones que debía tomar que si fueron determinantes, si, fueron determinantes porque gracias a estas memorias decidió defender a Reiner y Bertrand en el caso de Porco Galiard adquirió las memorias de Ymir pero no fueron tan determinantes ya que como vimos en el pasado Porco Galiard ya tenía mucho desprecio a Reiner Brown y estas memorias solo le hicieron tenerle más desprecio aún ahora, se ha revelado que es normal que un usuario reciba parte de las memorias de su antecesor y que estas memorias son más fuertes si comparten un lazo de sangre así que no hay un requisito especial para acceder a esta información y memorias aleatorias del antecesor solo que estas serán más fuertes si son parientes en el caso del Rey Fritz y el Titán Fundador este es un requisito fundamental e irreemplazable por medio de una tregua el Rey Fritz acordó que solo la gente que tenga su sangre accederá a las memorias y que estas si tendrán influencia en sus sucesores como pudimos ver con Uri Reiss y Frida Reiss todos acataban lo que el Rey Fritz y sus memorias dictaban todos a pesar que le prometieron a Rod que lucharían y liberarían a la humanidad siguieron el sueño del Rey Fritz olvidando el suyo el sueño del mundo dominado por titanes Willy Tiber mencionó que al recibir las memorias del Titán Martillo de Guerra pudo ver toda la historia entre Mare y Herdia así que también estaría sugiriendo una especie de tregua o trato como el Rey Fritz hizo con su Titán Fundador por lo cual sería fundamental alguien que tenga la sangre Tiber para poder acceder a los secretos del Titán Martillo de Guerra y que mejor que Armin ahora bien ¿es posible un Armin contra Eren en la serie? Izayama habló hace poco de esto en una entrevista con respecto a gran parte de sus personajes hablando prácticamente de todos pero centrándonos en Armin y Eren Hajime y Izayama terminó diciendo que estos comenzaron a tener diferencias en sus metas y sueños ya que ellos al principio de la serie compartían el sueño de ver el mar y más allá del muro pero justo cuando llegaron al mar justo ahí fue cuando Eren comenzó a trazar un camino distinto al de Armin Eren solo pensaba en Mare y lo que hay más allá de los muros a partir de ahí comenzarían poco a poco a tomar caminos diferentes estos caminos se verían impulsados por el agobio de Mare hacia la Isla Paraíso enviando tropas de reconocimiento a la misma tropas que fueron combatidas por Armin y Eren en sus formas titánicas ahí comenzarían las diferencias Eren por su parte abrazó las ideas del búho con respecto a que tantos ordianos que son convertidos como los enviados a la guerra en nombre de Mare son sus compatriotas y hermanos llevándolo a ser lo que vimos en el capítulo 97 convertirse en un infiltrado en las filas de Mare con un plan un plan cuyo segundo paso es enviar una carta hacia alguien que reside en Mare plan que según lo que se ha visto y dicho por Izayama no comparten ni Mikasa ni Armin entonces lo que nos quiere decir es que existió y cabe la posibilidad de un desacuerdo entre la gente de los muros los protagonistas del inicio de la serie pero aún no tenemos algo tan concreto como un posible conflicto y suena difícil lo único que podría asimilarse como información acerca de esto es lo que le dice Eren a Falco acerca de que no quiere volver a casa porque no sabe con qué cara verá a su familia aunque igual es rebuscado intentar sacar algo de este diálogo pero tampoco hay que descartarlo ahora retomando el segundo tema principal de este video ¿es Armin de descendencia Tibur? como ya te mencioné la única posibilidad de que Armin tuviese sangre Tibur en sus venas es sólo si alguien de esta familia estaba entre las familias que huyeron con el rey Fritz se menciona en el capítulo 95 del manga sueños y maldiciones por parte del abuelo Ackerman que muchas de las familias reales llegaron a la isla paraíso y que estas familias reales conservaron sus memorias del mundo antes de la gran guerra de los titanes y formaron la cúpula de la monarquía entonces hace sentido que quizás parte de la familia Tibur que no estaba de acuerdo con el conflicto empezado por el jefe el titán martillo de guerra también hayan huido a la isla paraíso si ese fue el caso entonces se justificaría que hayan hijos o gente descendiente con sangre Tibur ya que la madre de Armin y Armin Arleth tienen muchos parecidos con Willy Tibur el problema de esta teoría comienza con una observación muy interesante que me fue proporcionada por Red de la cuenta de Attack on Fans y es que no sólo Armin y su madre tienen estos rasgos en la nariz y el cabello propios de los Tibur sino que también hay varios personajes que los tienen en primero tenemos a Fegel Reves hijo del jefe de comerciantes del muro Rose Dimo Reves las características físicas de Fegel también son las mismas que las de Armin y Willy Tibur teniendo una variación la cual son los ojos y las pecas en la cara sin embargo sigue teniendo este detalle en la nariz y el cabello en segunda tenemos a Nifa la cual es una recluta de la legión de reconocimiento y estaba a cargo de Levi Ackerman de igual manera Nifa tiene el detalle en la nariz y los ojos la única diferencia está en el cabello pelirrojo Nifa fue creada especialmente para ser una versión femenina de Armin Arleth de ahí que tengan un enorme parecido el propio Hayimi Sayama resaltó en entrevistas que este parecido fue percatado por muchos personajes de la serie y mencionado también en tercero tenemos a Porco Galiard Porco Galiard el actual titán mandíbula también tiene el mismo detalle de la nariz así como el tipo de cabello Galiard es un herdeano común y corriente así que esto refuerza que los rasgos de la nariz y el cabello no son únicamente de los Tibur ya que sería más complicado que en el continente de Mare que alguien de la familia Tibur que son respetados y muy queridos en todo el mundo tuviese descendencia que sufra lo que sufran los serdeanos en los guetos los serdeanos denominados demonios aunque tenemos el caso de Rainer que a pesar de ser mitad Mare sufrió el destino de ser rechazado por su padre en último lugar y a ser natural porque son hermanos tenemos a Marcel quien también posee este distintivo en la nariz así que parece que estos rasgos no son del todo especiales en la serie y aunque son escasos no significan nada así que el hecho de que Armin Arlet así como la madre de Armin tengan muchos parecidos físicos con Willy Tibur en teoría no significa nada realmente ya que estos rasgos no son del todo especiales y se han repetido en la serie con otros personajes los Tibur son herdeanos y es normal que existan similitudes entre todos los herdeanos que están en la tierra pero sin duda fue algo realmente interesante sacar teorías o quizás crear una posible conexión entre Armin Arlet y los Tibur esta conexión es más que nada para fundamentar un posible conflicto o enfrentamiento entre Armin Arlet y Eren Jaeger aunque como te digo si este conflicto existe no es por la sangre que corre en Armin sino por lo que dijo el creador Hajime Isayama acerca de que ellos comenzarían a tener diferencias en sus metas y sueños quedando separados el uno del otro por su ideología no por su sangre ni las memorias de su poder titán solo es el caso de Eren las memorias parecen influenciarlo de manera increíble pero ya será tema de otro video y hasta acá llegamos espero te haya quedado claro que los rasgos entre Armin y los Tibur de momento no son nada especial pero tampoco hay que descartarlos no son especiales porque al parecer se repiten en más personajes de la serie espero que el video te haya gustado nos vemos muy pronto y hasta la próxima bye Gracias.